Un dato curioso, me estoy dando cuenta, pueden sentarse aquí y mientras esperan, pueden estar cargando sus dispositivos. Vamos a hacer un video de Katie Mills, ya nos había tocado hacer un video hace unos años, tenemos la oportunidad de andar por aquí, entonces vamos a volver a hacer otro, un tour, un tour por Katie Mills, para que más o menos conozcan y ven que tiendas hay en este mall, que es un mall de tiendas outlet, eso es como lo peculiar de este mall, entonces vamos a hacer nuestro video actualización del 2021 de Katie Mills. Un dato curioso, me estoy dando cuenta, pueden sentarse aquí y mientras esperan, pueden estar cargando sus dispositivos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. 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 Gracias.